Tras muchos años, volví a ver la cinta de 1961 sobre los 101 dálmatas. ¿Qué les puedo decir, gente? Me encantó otra vez. Bonita historia, personajes memorables, la animación tradicional es un deleite, y ni qué decir de su icónica villana. No me importa cómo los maten, pero háganlo, y háganlo ahora mismo. Odio a esa bruja. ¿Qué pasará? No se pierda. La próxima secuencia. Y ya llegamos. ¿Qué tal, mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Drey de Reptil, el rey iguana, y en este video les traigo una dosis de nostalgia. 101 dálmatas. La historia comenzó en una primavera. Pongo y su esclavo humano, Roger Radcliffe, vivían en un pequeño apartamento de solteros en Londres. El dálmata ya estaba aburrido, quería una pareja, y bueno, también una para su amigo. Dicho de paso, él se dedicaba a la música. Y aunque escribía cosas de amor, no sabía ni Michi del tema. En la calle observó diversas candidatas, ninguna calificaba lo suficiente. Vaya problemita. Hasta que... vaya, vaya. Ambas señoritas eran perfectas para ellos. Además se dirigían hacia el parque, un lugar ideal para el amor. Pongo con las orejas bien paradas fue enseguida apresurar las cosas. Ya voy, Pongo. Buscó por aquí y por allá, casi pierde las esperanzas. Las encontró. El dálmata sabía que el éxito de la misión estaba en sus patas, así que nuevamente arregló todo para Roger. Perro loco, dame el sombrero, dijo el humano cayendo redondito en la trampa. Pongo ya podía ver el romance. Aguanta, ¿a dónde se fueron? No, 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 iba a reunirlos, cueste lo que cueste. Por desgracia, el plan parecía haberse arruinado, aunque por fortuna las traviesas carcajadas indicaron lo contrario. Poco tiempo después, ambas parejas se unieron para siempre. Mientras Roger seguía componiendo y disfrutando la vida de casado junto a Anita, Pongo y su querida Perdi ya estaban esperando cachorritos. Ah, la familia tenía una nueva integrante, Nani. ¿Nani? Sí, Nani, pero también una indeseable conocida. A la que Perdi temerosamente llamaba la mujer demonio. Cruella débil. Una escuálida y pálida señora que gustaba vestir elegante con pieles de animales. Su solo aroma lleno de nicotina era repulsivo. Y ni hablemos de su risa. Por alguna razón, aquella mujer mostraba interés por el nacimiento de los cachorros. ¿Dónde están? ¿Ya nacieron? Avísame cuando lo hagan, querida. Los dálmatas tienen una piel hermosa. Mencionó Cruella antes de marcharse. La más preocupada del asunto era Perdi, pues sabía que involucrarse con Cruella era como jugar con el diablo. Y el diablo come candela. Un día tormentoso sucedió. Ongo y Roger aguardaban impacientes. De pronto, Nani salió para dar las buenas nuevas. Informó que eran ocho primero. ¡Qué gran noticia! Luego diez. ¡Excelente! ¡Once! ¡Está bien! Luego doce. Trece. Catorce. ¡Quince cachorritos! Pongo ya evaluaba la manutención. Por un instante creyeron haber perdido a uno. Pero gracias a la rápida intervención de Roger lo salvaron. Sin embargo, esa felicidad fue interrumpida. Cruella de Bill había llegado dispuesto a comprarlos. ¡No importa el precio, querida! ¡Te puedo dar incluso el doble! Dijo ella. Los esposos se negaron rotundamente. ¿Qué? Respondió furiosa, colérica, recontraemputada. ¡Quédense con sus mugrientos perros! ¡Tú y tu músico frustrado! Cuando aquella mujer se fue, la tormenta cesó. ¡Odio a esa bruja! Pongo y Perdi no podían estar más felices al lado de sus pequeños. La familia vivía un tiempo de paz. Aunque no por mucho. Pues dos malhechores, Gaspar y Horacio, aprovechando la ausencia de ambas parejas, irrumpieron en la casa para realizar algo descabellado. Nani no pudo impedir que se los llevaran. ¡Terrible! ¡Es un terrible cuento! ¿Quién dijo que murió? Yo no. Yo tampoco. Cruella de Bill rebosaba de alegría. ¡La foto de Anita! ¡Hizo insignificante Beethoven! Su plan había salido perfecto. Tras exigir a sus trabajadores de continuar el mandado, tuvo la conchudez de llamar a Anita. Lo siento mucho, querida. Me enteré de los perritos por las noticias. Dijo falsamente. Roger claro que sospechaba de ella, pero no podía probarlo. Pongo y Perdi por su lado recurrieron al famoso aullido nocturno. ¿Qué significa eso? Te preguntarás, estimado joven señorita. Una comunicación única entre los canes de toda la ciudad para dar avisos importantes. Si sus cachorros continuaban en Londres, solo así lo sabrían. ¿Tuvieron suerte? Un gran danés y un perro rata escucharon el mensaje y lo transmitieron. El canto colectivo viajó por cada rincón hasta el campo, donde un sabueso llamado Tozer acompañado de un ganso lo reenvió a un trío militar conformado por un caballo gris, el capitán, un viejo pastor inglés, el general, y un gato, el sargento Tips. Unos cuantos ladridos más les informó que se trataba de 15 cachorros dálmatas robados. El sargento Tips supo de algo crucial. Ante noche oí ladrar cachorros dentro de Hell Hall. Creyeron que dicho sitio estaba abandonado, pero había humo a la vista. ¡Sospechoso! De inmediato partieron hacia allá. Mediante sus sigilosos pasos, el gato logró infiltrarse en la tenebrosa mansión de Bill y distinguió a los cachorritos. ¿Son 15? Somos 99 cachorritos. ¡99! Además, el sargento no tardó en identificar a los 15 del mensaje. ¡Ten cuidado con los señores malos! Advirtió uno. ¡Son esos borrachitos de allá! Y tenía mucha razón, ya que en cuanto lo descubrieron, no dejaron de aventarle dardos y botellas. Mientras tanto, la noticia llegó a Londres. Con la ayuda del gran danés, esa misma noche la pareja se marchó y a su viaje le llamó Libertad y en el cielo descubrió Gavión. Desafortunadamente, ellos no eran los únicos en camino. La malvada Cruella también acababa de llegar, ansiosa por elaborar su abrigo. ¡No me importa cómo los maten, pero háganlo! ¡Y háganlo ahora mismo! ¡Odio a esa bruja! Cruella les dio un día, un solo día más o de lo contrario los inculparía del crimen. Al escuchar sobre tal atrocidad, el general Tips apresuró el escape. ¡Vamos! No fue tarea fácil. Tuvo que lidiar con cada uno de los 99. Por fortuna, la dupla de criminales eran soquetes sin remedio. El asunto recién se complicó cuando reaccionaron. Corrieron por aquí y por allá estaban a punto de ser acorralados, aunque por la obra y gracia de... digamos Moe. Pongo y Perdi que pudieron encontrarse con el general minutos atrás, llegaron al rescate. Gracias al enorme escándalo, los criminales terminaron más que confundidos. Mientras esto ocurría, los pequeños dálmatas aprovecharon en salir. Luego de ponerse a salvo, la pareja supo de los otros 84 cachorritos y del horrible plan de Cruella. No iban a abandonarlos, se los llevarían a casa, ya que los humanos se les ingenien cómo llevarlos al parque o al veterinario, ya que chucha. ¡Vaya detalle insignificante! Los militares facilitaron las cosas despistando a Horacio y Gaspar. ¡Uy! Y la que se armó con Cruella. ¡Tienen que encontrarlos aunque les tome todo un mes! El camino a casa fue agotador y muy frío. Solo el impacto creado alrededor de la noticia les permitió conseguir ayuda de otros animales. Un lugar donde comer y pasar la noche. Durante este recorrido, Cruella y sus hombres siempre estuvieron al acecho. ¡Vaya con lo que me he encontrado! Finalmente, en un pueblo cercano, Pongo y Perdi conocieron a un simpático labrador que los ayudó proporcionándoles movilidad. Además, una inquieta travesura de los chiquitines les dio una gran ventaja para burlar a Cruella. ¡Vamos a engañar a la vieja loca, ¿verdad? Para su mala suerte, la nieve acabó delatándolos y tuvieron que acelerar el escape. La mujer demonio y sus lacayos inmediatamente los persiguieron. ¡Oiga, señora! Obviamente, el conductor del camión no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. ¡Mía, que ser mujer! ¡Hala, coño! Disney cancelado. Por un breve instante, los malvados creyeron poder salirse con la suya. Pero la estupidez de Horacio y Gaspar colisionaron con la obsesión sin remedio de Cruella. ¡Imbéciles! ¡Cállese, vieja bruja! ¡Win-win para los 101 dálmatas! Ya eran vísperas de Navidad en Londres. Roger, Anita y Nani estaban achicopalados pensando en sus perritos cuando... Cubiertos de hollín, Pongo, Perdi y el ejército de cachorros llegaron a alegrar la Navidad. ¡Ay, ni qué decir de la sorpresa que se llevaron al contarlos! ¡Oye, Pongo, eres todo un campeón pipiléptico, ¿eh? ¡Pillín! Comentó Roger. De esta manera, la familia vio una posibilidad de comprar una casa en el campo y vivir junto a sus mascotas sin problema alguno, muy lejos de quienes quisieran lastimarlos. Curiosidades 101 dálmatas También conocida como La noche de las narices frías, es una película animada de Walt Disney Pictures dirigida por el artista Clyde Geronimi en 1961. Está basada en la novela del mismo nombre escrita por Dodie Smith en 1956. Tuvo un presupuesto de 3.6 millones de dólares y una recaudación de 303 millones a nivel mundial. De hecho, la compañía necesitaba que esta cinta fuese un éxito. Tras el fracaso de La Bella Durmiente en 1959, se habló incluso de cerrar la división de animación para enfocarse solo en películas live action, shows de televisión y parques temáticos. El largometraje cuenta con una secuela directa y tres adaptaciones live action. La más reciente es el spin-off protagonizada por Emma Stone. Cruella de Bill fue diseñada como una exageración de mente del artista Tallulah Benhead, con características de otras como Beatty Davis y Rosalind Russell. La autora del libro Dodie Smith en realidad sí tenía dálmatas. Nueve para ser exactos, uno de ellos se llamaba Pongo. La idea de la historia vino a su mente cuando una amiga vio a sus mascotas juntas y dijo Amiga, con todos estos perritos puedes hacerte un abrigo bien bonito. Algo así fueron sus palabras. Su esposo tuvo que revivir a uno tal cual se vio en la cinta. Aunque bueno, en la vida real, a la mayoría de estos sí que los vendieron. Imagínate nomás tener más de 15 dálmatas. ¿Cuánto ladrarán? ¿Cuánto comerán? ¿Cuánto cagarán? Sobre su doblaje en Latinoamérica, 101 dálmatas contó con las voces de Luis Manuel Pelayo como Pongo. Estamos de suerte, es el gran danés de Hamster. Beatriz Aguirre como Perdi. No hay nadie en las calles, el frío los ha ahuyentado. Fernando Fernández, Roger Radcliffe. Aún sigo sin comprender cómo Pongo y Perdi nos pudieron dejar. Carmen Molina, Anita Radcliffe. Roger, ¿qué pasa? Ese es tu primer gran éxito. Y Carmen Don Nadio en el rol de Cruella de Bill. En tal caso los compro todos los 15. ¿Cuánto quieres por ellos, querida? Recuerda que puedes suscribirte y activar de paso las notificaciones, por favor. Es súper sencillo, mi bro. Además, un agradecimiento especial a BaltanWolf por convertirse en Patreon nivel Charizard del mes. Me aman. En serio, me aman. Por esto y muchas cosas más... ¡Gracias! ¡Cambio y fuera!